Bueno esta vez le estamos transmitiendo desde Valle de Banderas, Nayarit, en Valle de Banderas, donde aquí en este momento está registrando el incendio de un vehículo, un vehículo el cual está pues en libre combustión, está ardiendo llamas. Esto es en la cabecera municipal de Valle de Banderas, pues se desconoce hasta el momento qué fue lo que incendió este vehículo, lo que sí se aprecia es que está en libre combustión este vehículo, se desconoce si hay personas lesionadas, solamente es lo que se aprecia el carro llamándose en esta zona. Usted puede apreciar el humo, se apreciaba desde la carretera de San Juan de Abajo. Ya llegó del otro lado la policía municipal, la policía vial. Esto es en estos momentos en Valle de Banderas, la cabecera de este municipio, donde pues puede apreciarse que está ardiendo en llamas este vehículo, este vehículo se desconoce, si hay gente al interior, si alcanzó a salir, se desconoce todo, no hay detalles al momento, solamente está pues esto, usted está viendo un auto incendiándose en libre combustión, ya llamaron a los bomberos. Vamos a retirarnos poquito, porque al parecer ya el humo y el fuego está alcanzando algunos cables. Ya van a dar vuelta los policías de este lado para acordonar la zona. Vamos a hacer las últimas tomas del cerca, porque ahorita ya no tardan en sacarnos, ya no tardan en sacarnos de esta zona, les comento, ya llamaron a los bomberos, ya vienen en camino, pero lamentablemente, lamentablemente este vehículo ya está libre de combustión y ya no tarda en consumirse en su totalidad. Acaba de llegar la policía municipal de este lado, le comentaba, van a acordonar la zona por seguridad de la gente y por seguridad de nosotros, también van a acordonar esta zona para resguardar a la gente que está alrededor. Esto es lo que estamos viendo en este momento, en este momento donde, pues, les comento, no hay muchos detalles, solamente reportar a un vehículo quemándose, incendiándose y pues efectivamente, efectivamente, se trata de un vehículo, una camioneta ardiendo en llamas. Al parecer, sí alcanzaron a salir las personas, nos están informando oficialmente, que al parecer, sí alcanzaron a salir las personas, los tripulantes de este vehículo. Vamos a tener mucha precaución, porque en este momento, pues, ya van a empezar a escucharse, en lo que usted acaba de escuchar, las explosiones del vehículo, les conocemos más detalles. Esto es lo que está pasando ahorita, exactamente, en Valle de Banderas. La policía municipal, tránsito, la policía vial, también están ya acordonando la zona. Están asegurando para que la gente no se acerque y no vaya a pasar alguna tragedia que después tengan que lamentar. Esto es en Valle de Banderas. ¿Cómo se llama la calle? Oaxaca. La calle Oaxaca, es en la calle Oaxaca, entre la calle Hidalgo y Juárez, es donde se está registrando este incendio. Ya le llamaron a los bomberos, los bomberos ya vienen en camino. Lamentablemente, pues, vienen desde Jartaderas, vienen lejos, pero, aunque, pues, lleguen, ya el vehículo está en libre combustión. Afortunadamente, le comento, extraoficialmente se dice que alcanzaron a salir los tripulantes. Y no hay víctimas que lamentar. Vamos a esperarnos un momento. Vamos a esperarnos un momento. Es la información que nos están dando hasta el momento. No sabemos si efectivamente alcanzaron a salir o si hay gente al interior. Lo que sí sabemos es que la camioneta, pues, ya está totalmente calcinada. Ya se escuchan las sirenas de los bomberos. Pues, aquí se ven unas mangueras, se ven unas cubetas, que al parecer la gente sí intentó apagarlo, pero, pues, no lograron hacerlo. No lograron hacerlo porque, pues, el fuego empezó a consumir inmediatamente el vehículo. Y no se pudo hacer nada más por apagar este vehículo. Le comento, afortunadamente se habla de que los tripulantes sí alcanzaron a salir. Aquí están las cubetas, aquí está la manguera. Hay rastros de que sí andaban tratando de apagarlo. Está una manguera tirada ahí. Pero, pues, lamentablemente no alcanzaron a hacer más por este vehículo. Vamos a mantener esta transmisión. Ya vienen los bomberos para, pues, grabar y llevarle toda la información cuando estén apagándola. Vamos a mantener esta transmisión en vivo que estamos haciendo en nuestro portal de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Llegó una unidad de reacción inmediata. Vamos a ver qué es lo que van a hacer los bomberos. Las pipas no llegaron. Llegó una de reacción inmediata. Ahorita vamos a ver qué maniobras van a hacer. Y, pues, le vamos a llevar toda la información esta aquí. En este es su portal de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Noticias PB. Y, pues, vamos a ver qué van a entrar en acción los bomberos. Son los de reacción inmediata. Vamos a ver qué es lo que van a hacer en estos momentos. Ya vienen camino los carros bomba también. Las pipas. Para, pues, apagar el fuego y tratar de enfriar la zona. Donde, lamentablemente, ya se consumió en su totalidad el vehículo. Vamos a ver qué van a entrar en acción losômetros. Vamos, hermano. Los que se acaban de conectar a nuestra transmisión Les comento, nos encontramos por la calle Oaxaca En Valle de Banderas, Nayarit Valle de Banderas Donde Reportaron el incendio de un vehículo Incendio de un vehículo Los bomberos inmediatamente se dirigen al lugar Pero usted puede escuchar la explosión Que se acaba de escuchar en estos momentos Por eso están acordonando la zona Por eso precisamente acordonaron la zona Para que no se metiera nadie Y evitar que alguien resultara lesionado Pues lamentablemente El vehículo ya se consumió en su totalidad Afortunadamente Comentan que alcanzaron a salir los tripulantes Y pues nada se puede hacer Nada se puede hacer en este momento Ya solamente están esperando que Pues termine de quemarse Mientras llegan los bomberos Para proceder a Enfríar la zona Y retirar el peligro Que hay en este lugar Del otro lado De que lado Hay demasiada gente Está una gasolinera A escasa media A escasa media cuadra Menos de media cuadra Son unos 100 metros 50 metros De retirado Está la gasolinera De Valle de Banderas Donde se está quemando Donde se está incendiando el vehículo O sea ahorita ya estamos Llevando esa transmisión en vivo Desde este lugar Valle de Banderas Vamos a resguardarnos poquito Porque si está haciendo explosiones Le comenté hace unos momentos Que ya no tardaba Escuche usted Escuche usted la explosión Le comenté hace unos momentos Ya no tardaba En hacer explosión Esto Y ahorita está Ya explotando Ya van dos explosiones Que alcanzamos a grabar Al parecer son los neumáticos Pero de todos modos En la proyección Puede resultar Inlesionado Por eso Acordonaron la zona Además de que pues Nadie de civil Puede andar haciendo Nada tienen que hacer Adentro en la zona De peligro Las personas civiles Nosotros estamos Desde el cinta De coronamiento Para atrás Estamos midiendo Nuestra precaución Nuestra distancia Pues Con nuestra responsabilidad Que tenemos también Como periodistas Como reporteros Pues estamos haciendo En el cinta Se veía la estela De humo La fumarola Y pues al llegar Ya le estamos llevando La transmisión Del auto Que se está incendiando Es una camioneta Desconocemos La marca El tipo Se aprecia Que es una camioneta Familiar Es lo único Que se aprecia Pues ya está Consumida en su totalidad Este vehículo En Valle de Banderas En Bahía de Banderas En la localidad De Bahía de Banderas Del municipio De Bahía de Banderas Donde Está este Donde se está quemando Esta camioneta La gente está De la esquina Hacia aquel lado Por la seguridad De ellos mismos Pues este También les ha coordonado La zona Le comento Aquí hay una manguera Aquí hay una manguera Como que trataron De apagar el fuego Pero pues lamentablemente No pudieron hacer nada No pudieron hacer nada Y la camioneta Pues ya Está totalmente calcinada Vamos esperando La reacción De los bomberos Los bomberos Llegaron de aquel lado Es una camioneta De reacción inmediata Pero pues Desafortunadamente Nada se puede hacer Nada se puede hacer Para salvar este vehículo Este vehículo Ya está totalmente quemado Ya le comento Las explosiones Ya se Ahorita Está ardiendo más Algo agarró fuerza Ahí Vamos a darle Una toma más retirada Para que usted Aprecie mejor Este Este vehículo Que se está incendiando Antes de الم De los primeros Fuerinos Pacino Aquí lamentablemente Aunque los vecinos ya quieran apagar El fuego Pues sí, no van a solucionar nada con esto Ya el vehículo está totalmente calcinado Y lo que pueden hacer es arriesgar su vida La integridad física Está el árbol está quemándose ya Hay peligro de que pueda alcanzar los cables Allá arriba Aunque los vecinos quieran ahorita Traten de apagarlo Pues nada van a poder hacer Porque lo que van a hacer es arriesgar su vida Tratando de apagarlo Ya lo que tenía que quemarse Pues ya se calcinó con el fuego Si había algunas pertenencias Afortunadamente comentan que no había personas Al interior ya Logramos salir antes de que prendiera Y pues aquí lo único Lo material es lo que está quemándose ya Nada se puede hacer Le comento Aunque las personas se integren Para tratar de apagar el fuego Pues nada van a lograr Van a lograr que alguien resulte lesionado Y pues Puede ocurrir alguna tragedia Así que desafortunadamente Nada se puede hacer con este vehículo Ya está calcinado Y ahorita solamente Pues esperar a que se consuma Que se apague el fuego O si llegan los bomberos Antes que lo apaguen Con sus Pues herramientas Que tienen ellos Para hacerlo Y ya Proceder a lo siguiente Pues cambia la situación En este momento amigos Seguidores de esta página De este portal Cambia la situación Si hubiera sido un hogar Donde hubiera personas al interior Y donde hubiera el riesgo De que alguna persona Corriera el riesgo De perder la vida Pues Otra cosa fuera Ya hasta nosotros Estuviéramos ayudando Apoyando para sacar a la gente De los De la vivienda Afortunadamente no es así Afortunadamente Solo se trata de un vehículo Que también Es un Patrimonio De familiar Pero Afortunadamente La familia que venía O las personas que venían Al interior Alcanzaron a salir Y se pudieron salvar su vida Si fuera una vivienda Pues también le comento Anduviéramos nosotros Colaborando Con la gente Para poder apagar la vivienda Como lo hemos hecho antes En otros casos Para sacar las familias Lo hemos hecho antes También en otros casos Porque Pues Para Aunque somos periodistas Tenemos conocimiento De también De De otras cosas Y las Las ejercemos Cuando Cuando en realidad Se ocupa Y se trata De salvar alguna vida Esto lamentablemente Pues ya es todo Lo que se puede hacer Vienen los bomberos Ya se escuchan Las sirenas De los caros bomberos Pero Le vuelvo a repetir Nada se puede hacer No 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 vale la pena Ya arriesgar A los vecinos Del lugar Cuando ya El vehículo Está totalmente Consumido Entonces Pues aquí Lamentablemente La pérdida De la camioneta Afortunadamente No son pérdidas Humanas Estamos hablando De lo que nos están Informando Extraoficialmente Pero vamos a esperarnos A los resultados Nos están comentando Que no hay Personas lesionadas No hay víctimas Que lamentar Pero vamos a esperarnos A que nos den La versión oficial Para llevarles Toda la información Completa En nuestro portal De Noticias TV Y Noticias TV Nayarit Es lo que nos Están informados Hasta el momento Ya llegaron Los bomberos Vamos a seguir Con la transmisión Vamos a seguir Con la transmisión Para pues Llevarle Usted puede apreciar Como maniobran Estos elementos Para apagar El fuego Que queda En la camioneta Que desafortunadamente Lo comento Ya está totalmente Consumida Está totalmente Calcinada La camioneta Nos comentan Que por aquel lado A aquel lado Se encuentra La mujer Una mujer Que al parecer Conducía este vehículo Vamos a tratar De localizarla En unos momentos Para platicar Con ella O con el Para que nos explique Que fue lo que ocurrió Ahorita Vamos a enfocarnos En este En este hecho Que está Ahorita Donde están Los bomberos Ya Procediendo A apagar El fuego Desafortunadamente Los bomberos Tienen que trasladarse Desde el Pueblo De Jartaderas Cerca del Puente Ameca Colindando Ya con Con Puerto Vallarta Desafortunadamente Desde ese lugar Se tienen que trasladar Los bomberos Hasta este sitio Y hasta el sitio Que se los pidan En este caso Pues le tocó Valle de Banderas Casi de lado a lado Llegaron los bomberos Acaban de llegar En estos momentos Hace unos momentos Llegó la camioneta De reacción inmediata Y pues En estos momentos Ya empiezan A maniobrar Para apagar El vehículo En este momento Hace un momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que usted esté bien enterado de lo que está ocurriendo en sus alrededores. Gracias por ver el video. Esto es lo que le llevamos en ese momento. El vehículo ya totalmente calcinado. Los bomberos ya apagándolo. Enfriando el área. Para quitar el peligro. El peligro que pueda. Para que no pueda ocurrir una desgracia. Como la que pudo. Estuvo a punto de ocurrir hace unos momentos. En el caso de este vehículo incendiándose. Que afortunadamente. Pues ya. Comentan extraoficialmente. Que los tripulantes se atreceron a salir. Y pues esto es lo que está. Ya pasando en su momento. Muy buenas tardes. En un momento le llevamos toda la información completa. Noticias PB. Noticias PB Nayarit. Su portal. Para todos los seguidores. Estamos atentos. Para llevarle toda la información completa. Muy buenas tardes. En un momento le llevamos todo completito. Para que se dé cuenta. Y usted. Pues esté bien enterado. Buenas tardes.